¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy nos toca el turno para Tauro. Ya se los menciono yo en cada uno de los videos, pues me parece importante a lo mejor como recordatorio para aquellos que ya me ven semanalmente y si no, para aquellos que son nuevos en el canal. Y es recordarles que aunque yo les estoy dando un horóscopo semanal, esto no quiere decir de ninguna manera que lo que sea que yo les esté diciendo ocurrirá dentro de esta misma semana. Puede ser que pase más tiempo y que apenas se esté dando lo que sea que yo les esté diciendo. Esto es porque los tiempos en el tarot son relativos y también porque los tiempos son divinos. Esto quiere decir que las cosas ocurrirán cuando tengan que ocurrir, no antes ni después. También recordarles que el horóscopo se hace semanalmente para adaptarnos a la vibración de cada uno de ustedes. Si esta semana no te resuena nada, muy seguramente en la siguiente algo te resonará. Y pues bueno, una vez aclarado todo esto, nos vamos con el área de la salud. En general te veo muy bien, sin embargo, hay una carta que nos indica que si tienes cualquier problema, cualquier dolor, cualquier lo que sea, entonces vayas mejor al doctor y te cheques solo por si acaso, ¿vale? En la cuestión del dinero, se ve que el dinero ha seguido fluyendo para ti, aunque tú estás extrañando una época donde te iba mejor anteriormente. Sin embargo, de repente sigues haciendo gastos que sabes que no son necesarios. En la cuestión de pareja, para algunos de ustedes nos marca que, no sé si tengan o no pareja, pero nos marca que hay dolores de cabeza cuando se piensa en esa persona que tanto quieren. Para otros de ustedes nos habla de permanecer en soledad por dedicarse a la familia, mamá, papá, hermanos, si es que existen. Para otros de ustedes nos habla de mentiras secretos dentro de la relación existente. Y para otros de ustedes nos marca el inicio de una nueva relación. Nos vemos entonces a la siguiente sección. Recuerden que es una pequeña tirada interactiva y que únicamente tengo mis arcanos mayores, por lo que su respuesta debe ser cerrada, es decir, que solamente es un sí o un no. Deben concentrarse en alguna pregunta, alguna pregunta de la cual quieran saber una respuesta de sí o no. Habrá dos opciones y entre ellas elegirán una sola carta, ¿vale? La primera, la segunda. Y vamos entonces a ver para aquellos que seleccionaron la opción número uno, la respuesta es un sí. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, la respuesta también es un sí. Y nos vemos entonces con el consejito de Los Ángeles. Recuerden que estos consejitos de Los Ángeles no les estamos dando mucho pensamiento, es decir, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando vemos la carta justo será el consejo que nosotros teníamos que tener, ¿vale? Y como esta fue la que se cayó, esta es la que vamos a tomar y esta nos habla de diversión. Y nos vamos entonces con la última que es la cartita de la ley de la atracción que nos dice Mis deseos y creencias son solo pensamientos. Mis deseos y creencias son solo pensamientos. Los pide y se te dará. Tú pides a través de tu atención, a través de querer y a través del deseo. Y estás pidiendo. Aunque lo desees que pase o no lo desees que pase, estás pidiendo. Espero que les haya gustado el horóscopo de esta semana y nos vemos la siguiente con más. Muchas gracias. Namaste.